Ingresé en el año 87 y estuve a cargo del señor Bogado. Es más, él me impulsó a entrar y ahí nació la vocación. Entonces, para mí es un honor y un orgullo poder participar hoy de este pequeño homenaje, un aniversario más del nacimiento del cuartel, digamos, de la institución. ¿Cómo se trabajaba Portillo ahí? Cuéntenos un poquito. Y eran tiempos difíciles, no teníamos los equipamientos que tenemos ahora. Este equipo de respiración de aire autónomo no había, nos teníamos que poner un pañuelo en la frente, en la tapabocas, y con eso entraron los incendios, los sacos eran de cuero, no eran estructurales. ¿Y los vehículos? Y los vehículos eran vehículos normales de calle adaptados a bomberos. El camión, el móvil 4, la camioneta, el móvil 2, todos vehículos que fuimos rescatando, recuperando, y que se adaptaron a la situación. Pero de todo esto, lo que yo me rescato, y es lo que me pone orgulloso, que hoy mis tres hijas son bomberos. Bueno, la generación de mujeres, ¿no? Y emocionados. Bueno, entonces aquí un momento especial. Portillo lo voy a dejar porque él se emocionó. Así que vamos con otro pionero. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, lo que cuenta Portillo, usted también lo vivió. Bueno, sí, es una gran verdad, y una hermosa verdad de lo que dijo Marcos. Fue todo transpiración, esa época fue difícil, sí. A pesar de que yo entré unos años después que él, yo ingresé en el 1990, igualmente se seguía luchando y se hacía todo a pulmón. En estos 37 años es bueno recalcar también la actitud y el espíritu del comandante abogado que creó el cuerpo de bomberos contra viento y tormenta, ¿no? Porque había que estar en su piel y luchar como él luchó para que esto hoy esté así como está hoy. Que está bien. Bien. Y acá vamos a ir con Raveli, que bueno, le tocaron otros tiempos y con una institución ya más formada, ¿no es cierto? Y con equipamientos, pero el riesgo es el mismo, Raveli. Y cuando hay que salir, hay que salir a la par como en aquellos años. Seguro. Como bien decía Marcos, en los 90 nosotros haríamos de mameluco botas de goma que compartíamos con Marcos y con Cacho Massironi, con Carlos Massironi. Y eran tiempos difíciles. La chancha no quería arrancar, había que empujarla. El 4, ese famoso camión que vino de Brasil, el carrozado, lo hicimos nosotros a pulmón en los talleres que nos prestó Pachuco en un taller metalúrgico, pero lo armamos nosotros. Y bueno, era todo a pulmón. Hoy, gracias a Dios, contamos con equipamiento y con, sobre todo, con la voluntad y el corazón de los bomberos y de la comisión directiva que, bueno, han hecho la realidad de lo que es hoy el cuartel. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!